Gotas de conciencia para un mejor vivir. Algo que nos afecta muchísimo en esta época es el uso del tapabocas. Como que no me escuchan, como que hablo, no se entiende bien, les recomiendo tanto para los que tienen el tapabocas como para los que están en teletrabajo, muy importante hacer un buen automasaje en la cara. En la cara tenemos muchos puntos reflejos. Tenemos los puntos de intestino grueso en la parte alta, intestino delgado, el vaso, cuando tengo mucha pensadera voy a trabajar estos puntos en forma circular. Muy conocido este automasaje para los dolores de cabeza. Igualmente trabajo la apófisis sigomática, la patica de la gafa. Todos los sigomáticos, estos pómulos, conocerlos, recorrerlos, trabajar la articulación temporomandibular. Aquí tengo muchas tensiones, relajar ese mentón. Me voy a regalar un par de minuticos para consentir la rama ascendente del maxilar, la articulación temporomandibular, masaje detrás de las orejas, la base del cráneo. Voy a sacarme las tensiones de la cara, golpecitos y aprender a vocalizar. Por eso hay ejercicios que nos sirven para atenuar las líneas de expresión y para vocalizar mejor. Por ejemplo, O-I-X. Observen cómo se tensiona todo el cuello. O-I-X. 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 Dicen los franceses que ellos hablan en forma de cola de pollo. Siempre están vocalizando muy bien. Por eso las mujeres francesas no tienen tanta flacidez. Porque mientras que una mujer inglesa dice My dear, una española, una latina dice Mi amor, una francesa dice Mon chéri, mon chéri. Todo el tiempo están moviendo los labios para nosotros también. Tanto para que nos entiendan mejor como para tener menos líneas de expresión. Sonreír, si no puedes sonreír con el corazón Sonríe con los labios.